Estamos a la Asamblea Nacional donde la oposición empezó la recolección de firmas para un nuevo pedido de juicio político contra el Vicepresidente de la República, mientras que el Bloque de Alianza País está reunido analizando un probable pedido de renuncia al funcionario. Santiago Villachañay nos informa sobre este y otras novedades que surgen en el Legislativo. Adelante. Televidentes, compañeros en estudio, muy buenas tardes. Pues estamos acá en los exteriores de la Asamblea Nacional para contarles que hace unos minutos nada más, asambleístas de oposición del Bloque de Creo empezaron con una recolección de firmas. Lo hicieron con un acto simbólico, con un acto para iniciar justamente esta recepción de rúbricas de asambleístas que quieren entablar un nuevo proceso de juicio político contra el Vicepresidente de la República, quien actualmente guarda prisión preventiva al estar procesado penalmente dentro del caso Odebrecht. Esperan que asambleístas, los asambleístas de Creo, esperan que desde otras bancadas se sumen a esta iniciativa. Incluso aspiran que desde Alianza País también firmen para entablar este nuevo proceso de interpelación al segundo mandatario. Pero veamos lo que dijeron los asambleístas en este acto. Queremos adicionalmente decirle al Ecuador que la lucha contra los casos de corrupción no comienza y no termina con Jorge Glass. Es el primero que va a estar tras las rejas, pero no es el último. Y si es que esto tiene que llegar además a algunos integrantes de la asamblea que estuvieron formando parte del anterior gobierno y que no le han respondido al Ecuador por los casos de Yachay, no le han respondido al Ecuador por los casos de la refinería inexistente, no le han respondido al Ecuador por los casos de la corrupción en las empresas eléctricas, pues también tendrá que llegar la lucha contra la corrupción contra esos ocupantes de curules. Ir al juicio político al vicepresidente de la República con nuestros propios interpelantes para que cuanto antes pueda el país recuperar la normalidad. Será un juicio político serio, responsable, con argumentos, sin insultos, sin descalificaciones personales. Esto por un lado, mientras dentro de la asamblea, en el primer piso, está reunido el bloque de Alianza País. Ellos están analizando, como ya se ha señalado, pedir o no la renuncia al vicepresidente de la República que está preso en estos momentos. Esto ha llevado a algunas versiones que se contradicen entre unos y otros legisladores que apoyan esa posibilidad y también la cuestionan. El hecho de solicitarle al segundo mandatario que renuncie, que dé un paso al costado. Pero escuchemos algunas de las versiones de las declaraciones de los asambleístas del bloque oficialista. Es una decisión personal, el único que puede tomar esa decisión es del señor vicepresidente de la República. Hay que recordar que en este momento lo que hay es una investigación y que no ha sido declarado culpable. La Constitución de la República señala que hay un principio, que es el principio de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario. Nuestro código de ética dice que cuando caigan en hechos de corrupción serán sacados inmediatamente del movimiento y por tanto nosotros mañana como comisión tenemos una reunión para un poco analizar el tema y sobre todo tomar decisiones también. Personalmente creo que el vicepresidente debería renunciar, él por él. Debería renunciar antes de que la misma asamblea incluso le diga que salga. Creo que debería él tomar la decisión. Definitivamente las condiciones, el marco jurídico en el que estamos ahorita nosotros atravesando es muy grave. Entonces yo considero que por la paz y por la tranquilidad de los ecuatorianos habría que tomar decisiones muy dolorosas. Hay que señalar que desde el día de ayer el bloque de Alianza País empezó a estudiar esta posibilidad de plantearle un pedido al vicepresidente para que renuncie, pero todavía no definen una posición clara, estable y única desde su bancada. Eso es lo que se espera suceda en el transcurso de este día. Nosotros estaremos acá pendientes de lo que pueda surgir para contarlo en nuevas emisiones. Muy buenas tardes.